Vamos con el pastel, vamos con el pastel del sur, amigo. Empecemos con el relleno. Dale, dale. Vamos a hacerlo por separado. Calentito, rico, reconfortante para el día de hoy que está frequito. Vamos, manteca, para los vegetales. Un buen comienzo, manteca. Mantequita. ¿Va a dorar los vegetales primero? Sí, vamos a dorar. Ahí está, estoy viendo que trajiste los hongos del sur recién recolectados, que nos explicó recién. Y también tenés hongos, los tradicionales, que se consiguen acá. Exactamente. Y champiñones, estoy viendo ahí. Los cortamos en cuartos. Y porto velos. ¿Querés dorarlos bien los hongos? ¿Querés lograr un buen dorado, no? Sí, siempre. Bien. Estos que tienen otra textura, diferentes, vamos a hacerlos aquí. Primero. En el sartén, vamos a sellar los que trajimos, que tienen un poco más de líquido. Buenísimo, buenísimo. Estos son los que tienen aquí, les agregamos cebolla, en juliana. Perfecto. Me gusta que tenga cuerpo. No vamos a cocinar del todo. La idea es como un pastel, siempre el de papa, por ejemplo, el clásico. Teníamos como una textura. Aquí se la vamos a dar con vegetales y con frutos secos. Está buenísimo. Agregamos cebolla, agregamos... Mirá vos, zucchini el hombre. Me gusta la incorporación de zucchini. Me gusta la textura, me gustan los colores. Cuanto más colores tenga, siempre es mejor. Bien, bien. Y con piel y todo, ¿eh? Sí, sí, siempre. Hongos de pino, secos. Qué rico. Vamos a poner un poquito de sal. A ver, los hongos que se consiguen acá, obviamente. Comprá los sueltos, no lo compren, mandeja. Mandeja se encarece un poquitito más. En las ferias que hay, comprar los sueltos, tanto puede ser el portobelo como el champiñón. Y en ferias, ¿no? En ferias la productora. Exactamente. Se pueden apenas lavar, porque antes decíamos que no había que lavarlos porque los hongos ya contienen... Apenas. ...en agua. Pasalo un poquito, pero rápido, ¿eh? Una lavatina, rápido, por agua le sacás el exceso de tierra. Y un cepillito. Y un cepillito, exactamente. Y ya estamos. Pero nada, no hace falta lavarlos tanto tiempo. No, no, no. Ya tienen mucho líquido. Los hongos tienen mucho agua. Exactamente. Pero una lavatina rápida... Perfecto. Lo admite. Pimienta. ¿Pimienta negra? Pimienta negra. Y vamos a utilizar una excelente pimienta negra recién molida. Perfecto. Los tineros argentinos utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un buen comienzo. No saben el olorcito que puso a dorar con dos o tres cucharadas de manteca. El amigo los hongos. En este caso acá puso los champiñones y portobelos. Cebolla en juliana y el zucchini. En macedonia o un poquito más grande en el corte macedonia. Aquí vamos a sellar. Y pimienta negra. Exactamente. Nada de sal por ahora. Poquitito lo echamos. ¿Poquito? Muy poco porque va a salir mucho líquido si no del resto. Y acá sí vas a dorar esos hongos que están recién cosechados. Esos hongos frescos. Que recordadme el nombre. Eran los champiñones. Los liquei. Y los champiñones silvestres. Y champiñones silvestres. Exactamente. Está alucinante esta receta, amigo. Que levante la temperatura aquí. Ahora levantamos la temperatura. Vamos a levantar. ¿Levantamos? Para que levante la temperatura. Ahí va. Y vamos a sellar los honguitos. Bien. Muy tranqui. Que esto tiene un poquito más de líquido. Más de líquido. Y no le agregamos sal. ¿Cómo es la vida del sur? ¿A qué hora se levanta? Cuéntenos. Y en el hotel, si tengo que ir a los desayunos, hasta las 6. Se pone bravo. Por suerte hay un equipo hermoso que va. Bien. Y uno va un poquito más tarde. La vida es hermosa. Es otra vida. Yo soy nacido en Buenos Aires. ¿Vos naciste acá? Nací acá. ¿Y te fuiste para allá? ¿Qué edad? Me fui a dar vueltas para... ¿Ah, me diste vueltas por el mundo? A cocinar. Estuve en Nueva York. Estuve en Río Janeiro. Y nos fuimos para la Patagonia. Ah, bien, bien. ¿Y podemos decir que la Patagonia es tu lugar en el mundo? Sí. ¿De ahí? No, me vuelvo más. ¿Anclaste? Sí, más que para ver a mi mamá. Y es un lugar que para que se críe mi hijo. La verdad, estoy feliz. ¿Tenés hijos? Tengo un hijo de 9 años, Tiago. ¿Cómo se llama? Tiago. Tiago. Te mandamos un beso grande. Entonces te levantás tempranito, el hombre trabaja en un hotel y te sorprende los paisajes. Obviamente tenés todo a mano. Todo el tiempo. Tenés lugares maravillosos en Bariloche. Y pasa que para el cotidiano, un día, no sé, muy fin de mes, te vas al lago. Claro. Unos matas el lago y ya está. ¿Qué lago te gusta? ¿Cuáles son los lagos que más te gustan? A mí me gusta el Steffen. Estuve. El único lago caliente. ¡No me metí! Es el único calentito. ¿Es el más cálido? Sí. Yo estoy hace 10 años en Bari y me haré metido 7 veces. Es lindo el lago este. Y está ahí me empujaron. Mirá. Porque está helada. No me meto ni de casualidad. Está camino al Bolsón. Camino al Bolsón. Dos horas de Bari, más o menos. Sí. Y tuve una entrada bastante... El camping está bueno. El camping está bueno. Está muy bueno el camping. Sí. Sí, está muy bien organizado. Es muy lindo el lago Estefan. Está buenísimo porque es el único cálido. El único lago cálido que hay para mí que si no es adentro en agua caliente no me meto. Te metés en verano, me imagino, ¿no? Tampoco. Está helado. Está helado todo el tiempo. Obviamente los que viven allá dicen, yo me meto. Más o menos. Está calentito. No, tampoco. Los niños, hasta los 7 años te metés. Después ya cuando entras tenés un poquito más de conciencia y no se mete nadie. Claro, por si se portan mal los chicos los meten en el lago para que se tranquilicen un poquito, ¿no? Mi hijo al principio era meterse todo el tiempo. Ahora ya la duda. Ahora ya. Está bueno la duda ahora. Está bueno, está bueno. El lago Estefan es muy lindo. Perfecto. Ahí vamos durando. Ahí va durando los honguitos. No saben el lorcito que va desprendiendo de esto. Está a dos fuegos el hombre. Y para ir adelantando tenemos batata. ¿Lo va a hacer con batata? Batata. No con papa, sino con batata. Va a tener un dejo dulce la preparación. Todos los productos los trajimos de productores de la provincia. A ver. Gente de Chuele, La Marca, Beltrán, lo que es Valle Medio. Es un lugar que no muchas veces está en el mapa, pero les puedo asegurar que todos probaron... Chuele Chuele. Exactamente. Probaron ahí. Hay invernaderos gigantes y producción. Hay trufas. Hay trufas negras, que es como el oro nuestro para los gastronómicos. Totalmente. La cuenta trufera del país está en Valle Medio, en Río Negro. Mirá. Mirá, bueno, todo el valle, toda la zona de cordillera. Exactamente. Bueno, ni hablar de la producción de manzanas y de peras. Particularmente Río Negro. De Río Negro, no estamos hablando. Tiene todo, lago, estepa, montaña, mar. Entonces podés, tenés todo en todos lados. Una provincia con muchos recursos. Muchos recursos y una provincia que cuando los propios productores o mismo la gente se den cuenta de la capacidad que tiene, va a estar mejor. Va a estar mucho mejor. Muchas veces... Falta, falta eso. Nos falta, ¿no? Como... Es orgullo. Dar ese paso... Siempre miramos... La provincia siempre se mira a Buenos Aires. Inevitablemente siempre mirás para Buenos Aires. Es muy loco, pero pasa eso. El día que se tome realmente independencia alimentaria de cada provincia con lo que tenga... Independencia y soberanía alimentaria. Exactamente. Sobre todas las cosas soberanía, ¿no? Soberanía alimentaria. Vamos a estar trabajando desde este lugar para seguir impulsando la soberanía alimentaria. Ejemplo, ¿por qué en Río Negro cocinar patos? No tenemos patos. Exactamente. ¿Por qué vamos a usar patos? Tenemos choy, que tenemos otras cosas que nos sirven un montón y están buenísimas. Y es parte de Argentina. Hay mucho trabajo por hacer, Juan. Y es nuestro, el trabajo ese. Sí, sí, sí. No, y también el Estado tiene que ayudar y tiene que impulsar también. Tiene que haber un trabajo... Esto es metódico y decisión política también, ¿no? Exactamente. Amigo. ¿Puede fuera un lomo? Me encanta. ¿Puede fuera un bife de chorizo? Me encanta. Mirá el buen dorado. Me tajero un cafecito, ¿eh? Lo deje acá. Perfecto. Muchas gracias, Agus. Y enteros. Lo llevamos enteros. Después, cuando usted termine la receta, va a tener su... Muchísimas gracias. ...su cafecito también merecido. Y allá se lo agregás todo allá. Todo entero. Entero. Que se sienta. Que cuando lo tengamos en la boca, lo tengamos bien. Bien, Nené. Mezclamos y por último, mezclamos aquí. Incorporamos salsa de tomate para amalgamar. Le pone, no es un estofado, seguramente le va a poner, no le va a poner mucho. Agradecemos, obviamente, a los amigos de Finca Isis por los productos que nos brindan siempre para el programa. Bueno, el tomate ni hablar, ají picante, ajo, el ajo de una calidad alucinante. Y la cebolla también, que vinieron la semana pasada. Todos productos de excelente. Así que, amigos de Finca Isis, vamos a mostrar el tomate. Mirá lo que es este tomate, se da un picolón. No es para nada ácido. Es delicioso, delicioso. Así que, un poco de tomate. Para que amalgame. Bien, bien, bien. Los retiramos del fuego porque ya está. Como les explicaba, la idea es que tenga una textura que la sintamos en la boca. Que no te he pasado todo. Que no estoy igual, si no es un puré adentro, es puré con puré. Que sentamos el hongo. La diferencia. Exactamente. Para acentuar un poquito eso. ¿Apagamos el fuego acá? ¿Te parece bien? Por favor. Acentuamos un poquito con almendras. Almendras del Valle, de Viedma. Bien. En Viedma hay almendras, nuez, avellanas. Los bomboncitos chiquititos, riquísimos, sale toda la avellana de Viedma. Sale para todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Y eso no se habla, no se dice nada. Y esto está para comunicarlo. Sale todo el valle. De estudios del INTA, de productores, de todo un trabajo. Gran laburo que hace el INTA también, ¿no? El INTA es impresionante. Allá en la Patagonia, por ejemplo, te querés montar una huerta, el INTA te provee de... Te provee todo y encima te asesora. Es hermoso. Gran laburo del INTA. Y gratis. No hay excusa para no tener huerta. Está buenísimo. Y no es que se viene un departamento en caballito que no puede. No, tenés un poco de tierra, tenés. O sea, de un cantero hasta hacerle un invernadero. Vas, te conectás con la gente del INTA. Ellos te dan las semillas, te dicen todo en qué época cosechar, en qué época no y demás. Buenísimo, buenísimo. Y ya tenemos el relleno. Ahí, quedó grande. Bien esto. A ver, quiero que se metan acá porque esto es todo sabor, ¿eh? No lo cocinó demasiado. Arrancaba con los hongos, con el zucchini, con la cebolla. Todo eso es sabor concentrado. Pimienta negra. Lo dejamos enfriar un poquito y agregamos queso. Un poquito de queso. Lo que no va a hacer el queso también, si hay algún líquido de más... Lo absorbe. Lo va a absorber. No lo va a absorber ni va a dar la textura que buscamos. Y aparte acá de la Argentina somos... Y el hongo y el queso se llevan muy bien, ¿eh? Van de la madre. ¿Eh? Bien noventoso, un champiñón con queso azul, ¿no? Sí, gratinado. Los primeros, siempre. Gratinado, gratinado. Algún evento que el muchacho de compras no pasó, los bocaditos rápidos, champiñón. Sale la bandeja. Sale. Sale la bandeja. Tenemos un gran programa, ¿eh? El día miércoles lo tenemos a Gus Braña que va a hacer pizza al molde también. Todos los secretos para hacer una buena pizza bien gordita, bien porteña, como se dice. Está Gladys por dos, una torta de remolacha espectacular. Y va a hacer un arrollado de pollo. Voy a hacer un guiso de... ¿Le gusta el mondongo? Me encanta el mondongo. Menos mal que me dijo que le gusta. ¿Te gusta? Me encanta. Vamos, tal. Me vas a acordar a mi abuela. Sí, guiso de mondongo. Mirá, ahí lo estás viendo. Claro. Tifrío total. Vamos a hacer un guiso de mondongo espectacular. Y nada, ¿me quedó algo más? Ah, y tenemos a Diego Ciburi con los top five de golosinas saludables. Vamos a ver. Por último, el relleno le llamamos cilantro. Le coloca cilantro. Cilantro. Bien. Y nos va a dar un contraste con el dulce de la batata que queda buenísimo. Yo el cilantro es lo que descubrí, la verdad, en el sur. En el sur, acá en Buenos Aires, perejil. El cilantro se empezó a hacer ahora, pero antes no. Mirá. Y me enamoré del cilantro. Sí. Viste que genera el cilantro, como el mondongo, ¿viste? Genera como... ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no le gusta? Sí, es polémico. Yo los dos, digamos, los banco a los dos, pero bueno. A mí me gusta mucho. Hay gente que le cuesta. Sí, sí, sí. Es que te le decís. Si no le decís, se lo comes y queda chocho. Sí, sí, sí. Pasa con un montón de cosas. ¿Sabés que comiste cilantro? Sí. No decirle. Vamos a hacer un puré. Puré, ¿herviste entonces? ¿Batata? Batata con sal nomás, hervida. La cortamos chiquita para que se haga más rápido. Para que se haga más rápido. Vamos a colarla. Muy bien, muy bien. Por aquí. Y esa va a ser, obviamente, la parte superior de este pastel impresionante, este pastel de sur, con los hongos que nos trajo Juan. Estuvimos ahí viendo un poco de imágenes. Está bueno saber un poco del trabajo de los productores, en este caso, Iñaki, ¿no? Iñaki. Iñaki. Iñaki, ese son. Ese son. Un fenómeno. Un fenómeno. Y los productores, que hablamos siempre de los policías, las ambulancias, los doctores, obviamente, esenciales. Todo el equipo de sanitario. Pero el productor, digamos, estábamos encerrados, íbamos a la bebería y estaba lleno de vegetales. También. Nunca nombramos que eran esenciales y son totalmente esenciales. Son esenciales. Son esenciales. Sin lugar a duda. Toda la parte alimenticia, claro. Exactamente. Totalmente. Y no se le da el valor que se necesita, muchas veces es lo que merece, ¿no? Vamos aquí. Batata común. ¿Qué le va a poner a la batata? Un poquito de miel. Bien. Potencia ahí el dulce. Exactamente. Un poquito, tampoco tanto. Y animémonos a la miel. No es que esa cosa de agridulce que ya pasó de moda. Ya está. No es agridulce. Son todos alimentos que tenemos que consumir y usar. Ahí está. Agubraña está mirando. Está ahí conectado. ¿Usted lo conoce, Agubraña? No. No fue por las redes. ¿No fue por las redes? ¿Lo conoce? ¿Nunca lo vio por el sur? No lo he visto. Me dice que no puede ir por el sur. Trabajo mucho. Tiene cuotas pendientes. Tiene deudas pendientes por el sur. Agubraña. Puede pasar, ¿eh? Déjenlo entrar, Agubraña. Es un buen muchacho. No estamos en ningún exento de eso, ¿eh? Morosos. 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 Amorosos. Son amorosos. Le agregamos, bueno, puré común. Bien. Miel, un poquito de leche, sal. Y estamos. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí vamos. Ahí. La receta fácil. Muy fácil. Muy fácil. Más rápido que un pastel de papa de carne. No tiene carne en este caso. Usaste vegetales, usaste hongos, buena variante. Y los vegetales son los que tengamos, los que querramos o estamos de temporada. Estaríamos con hinojo también. Con hinojo queda bueno, quedamos de temporada siempre. Me encantaría. Ahora van a ver unos hinojos. Tenemos que usar hinojo, ¿eh? El hinojo siempre bien. Ese gustito anizado. Con pescado queda el hinojo, queda buenísimo. Zapallo y calabaza también, que estamos de temporada. También podrías hacer una combinación de batata y calabaza. Exactamente. O zapallo y calabaza solo. Está sin opciones. Es pensar y son rápidos. No es que a veces nos enrojamos y hacemos siempre los mismos platos en la casa. A mí me encantan estas preparaciones porque admiten mucha variedad de productos. Los pasteles son reconfortantes. Imagínate que en el hotel no tengo carta. ¿Puede salir tranquilamente un pastel? Es que salen. ¿Sale? En invierno cuando vienen los turistas brasileros, sale un trío de pasteles, de lenteja, de carne y de cerdo. Yo vuelvo el loco. Yo vuelvo el loco. También los guisos. ¿Casuelitas? Locro, lenteja y una ternerita. Ayer hicimos un especial de Doña Petrona y nos contaba su nieta, Marcela, que bueno, ella tuvo influencia de estudios, francesa, inglesa, pero le preguntábamos cuál era su plato, sus platos preferidos y siempre nombraba los platos de estas tierras, ¿no? Exactamente, el loco, la carbonada, por ejemplo. A mí el loco es el plato que más me gusta hacer. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Y ahora para la fecha patria la semana que viene? ¿Te vas a mandar un plazo? Adentro de un pan de campo. ¡Uy, qué rico! La clásica. Qué rico. Así que bueno, tenemos el puré y vamos a empezar a armar. Armando Manzanero, como decimos en el programa. Aquí vamos. Fuente. Fuente, base, directo. Miren lo que es esa base, ya ahí, si la miran, ya el sabor que hay es espectacular. ¿Les gusta, muchachos? Sí. Hace directo. ¿Te gusta? Muy bien. Y no tiene carne. No tiene carne. Y no tiene carne. Hay mucha, por suerte, cada vez hay más gente vegetariana, vegana. Sí, sí. Se puede adaptar. Variantes. Variantes, ya no miraste que vegetariano, antes entraba una comanda vegetariana y nos quedábamos, viste, que vaya como a otro lado. Ya no. Ya pasó de moda. Sí. Son bravos, ¿eh? Vegetariano, es que antes no estábamos, no estábamos adaptados. Un costado que hice tomate, dale. Totalmente. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ahora ya a cambiar la... Ya las cartas las pensás... A cambiar la cabeza. Las cartas las pensás como vegano y hasta vegetariano. Exactamente. Y celíacos también, ¿no? Eso siempre. En celíacos hay una parte especial del hotel que tenemos para los panificados celíacos. Está buenísimo. Por desgracia, por no comprar a productores, o ya que era directa, tenemos cada vez más celíacos, más contenta de la lactosa. Alguna vez alguien vio a un abuelo celíaco, ¿no? Lo alimentábamos de otra manera antes. No hay un problema para discutir ese. Largo. Ya nos abocaremos a ese tema también. Es un temazo que caen niños que nacen... ¿Dónde? A lactosa. Celíacos. Sí, sí, sí. Es una enfermedad, sí, es una enfermedad, obviamente, pero que no estuvo siempre. Algo la generó. Y es la alimentación, no queda otra. La alimentación, ni más ni menos. Che, tiene una pinta este pastel. Pusiste una buena capa de hongos, ¿eh? Y una capa por ahí más fina de... Que se va a mezclar bien. Sí. Basta lo bueno. Y me gusta que lo va a terminar con... Estoy viendo que lo va a terminar con un poco de azúcar también, ¿no? Exactamente. Qué rico. Sí, sí. ¿Cómo estamos? ¿Les gusta esta preparación? ¿Cómo están en sus casas? ¿Están con la... ¿Alguno está con la frazadita? Los envidiamos profundamente con la frazadita. Acá hoy estaba para estar con la... ¿Hay sol? Hoy está lindo. ¿Hay sol? Hoy no me lo vi al sol. Mirá, hoy salí medio... Salí medio... ¿Viste cuando salí de tu casa medio como que no te lees? Mirá, vamos con un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. No, no, salí como que viste enfrascado, viste encapuchado y medio que no vi el exterior. Lo veo recién ahora. Lo veo recién ahora. Y al horno. ¿Al horno? Al horno. Horno fuerte. Horno fuerte que duele arriba con la miel y demás. Claro, porque ya está todo... Exactamente. Está todo cocido, espectacular. Gran pastel de la mano de Juan Itzaguirre. El hombre viene de Bariloche. Corto y quiere cortar una porción para toda la Argentina que lo está mirando. Cortamos una porción. Decirnos dónde te encontramos, porque sé que estás ahí muy activo en tus redes. Juan, te sigo. Sí, es una red Instagram que sirve un montón. Llegás a mucha gente. Yo antes era medio parco. Hace un rato que me... Pero sirve para... Sirve un montón. Bien usado las redes sociales para... Como la usa él, para comunicar, para difundir productores. Para difundir productores. Porque... Exacto. Ahora está de moda, ¿no? Pero hay un trabajo muy fuerte. Yo a veces me paso una semana en el productor. Yo agarro una berenjena y me voy a la mesa y te lo explico. Pero está lo de la familia. Porque es muy fácil levantar el teléfono, pedir tres kilos de berenjena. Hay una historia atrás. Hay que ser agradecido. Conectarse con eso. Si no, no tenemos nada nosotros. ¿Cuáles son tus redes, Juan? Juan Izaguirre. Bien. Y en Facebook, Juan Carlos Izaguirre. Muy bien. Queremos agradecerte. Por favor. Siempre es un placer tenerte acá en el programa. Siempre es un placer la invitación y poder venir a charlar. Estás conectado con lo que haces. Tenés mucha pasión, aparte de ser un tipo muy talentoso y sensible. Así que te agradecemos tu presencia. Y ahí está mostrando, miren lo que es el pastel de batata y de hongos. Vientos del Sur. Los trae Juan Izaguirre. Fuerte aplauso.